Bienvenidos al curso especializado en tratamiento de aguas residuales. Mi nombre es Juan Antonio Melero y soy uno de los coordinadores de este curso. Soy catedrático en Ingeniería Química de la Universidad de Rijuan Carlos de Madrid y llevo trabajando en el tratamiento y depuración de aguas residuales en los últimos 15 años, participando en proyectos de ámbito nacional e internacional y publicando en diferentes revistas científicas de alto prestigio. Soy Fernando Martínez Castillejo, profesor titular de la Universidad de Rijuan Carlos. También llevo trabajando en la línea de tratamientos avanzados de aguas residuales durante los últimos 15 años en esta universidad. Actualmente coordino la red madrileña de tratamientos avanzados de aguas residuales y participo en diferentes proyectos a nivel nacional y europeo para procesos de reutilización de aguas residuales. Este curso aborda el estudio de la gestión y depuración de aguas residuales tanto industriales como domésticas. Se va a estructurar en cinco bloques. Un primer bloque estará dedicado a la identificación de los contaminantes que nos encontramos en las aguas residuales, tanto biológicos, químicos como físicos y con especial énfasis en aquellos contaminantes prioritarios y emergentes. El segundo bloque lo dedicaremos en aquellas técnicas de análisis y caracterización de estos contaminantes, con especial interés en aquellas técnicas de análisis más avanzadas. El tercer bloque se centra en el estudio de las tecnologías de depuración de aguas residuales, tecnología de depuración físicas, químicas y biológicas y también nos centraremos o mostraremos el interés de aquellas tecnologías más avanzadas que se han ido desarrollando en los últimos años. El cuarto bloque se dedica al estudio de la depuración de las aguas residuales domésticas y hablaremos de lo que es una estación depuradora de aguas residuales, pero también le daremos una visión más global, no sólo pensando en una estación depuradora de aguas residuales como aquella estación que depura aguas residuales, sino también pensando en que una estación depuradora puede ser una especie de biorefinería que produce tanto biocombustibles como bioproductos. El último bloque se va a dedicar a la depuración de aguas residuales industriales. Las aguas residuales industriales tienen una problemática compleja porque son muy heterogéneas y por tanto es necesario establecer estrategias de depuración específicas para cada una de ellas. A lo largo de estos cinco bloques también se hablará de la legislación de vertido en cada uno de estos tipos de aguas residuales. Los objetivos de este curso serán conocer los principales contaminantes de las aguas residuales domésticas e industriales y ver los efectos que tienen sobre el medio ambiente. Para ello también se darán a conocer los principales parámetros de caracterización de estas aguas residuales con el objetivo de evaluar cuál es la legislación vigente sobre el control de estos parámetros de caracterización de las aguas residuales. Otro de los objetivos de este curso será dar a conocer las principales tecnologías de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. Dentro de las aguas residuales domésticas se dará a conocer un esquema general de tratamiento de una estación depuradora de aguas residuales urbanas. Después de este curso el alumno será capaz de evaluar qué tipo de tecnologías son las más apropiadas para el tratamiento de una agua residual industrial en función de sus parámetros de caracterización. Se trata de un curso que se imparte a través del aula virtual en el cual se impartirán los contenidos de cada uno de los bloques de forma clara y detallada. Para evaluar estos bloques al final de cada uno de ellos se realizará una prueba tipo test y además como evaluación final se propondrá al alumno un caso práctico que tendrán que resolver en el cual será un agua problema a la cual tendrán que establecer una estrategia de depuración. Estas serán las dos formas de evaluar los diferentes bloques y el curso en su totalidad. Además a lo largo del curso se han preparado dos píldoras de vídeo, una en la cual se describe la estación depuradora de aguas residuales que tenemos en el campus de Móstoles de la Universidad de Juan Carlos y otra píldora de vídeo que está relacionada con el laboratorio de aguas que también tenemos en el mismo campus. Obviamente a lo largo del curso se intentará fomentar la participación de los alumnos a través de foros y tutoriales online. Este curso va dirigido a titulados técnicos o superiores del área de ciencias o ingeniería que estén interesados en el campo de la depuración y gestión de aguas residuales. Con la realización de este curso los alumnos podrán optar a puestos de trabajo dentro de departamentos medioambientales que estén relacionados con el tratamiento y la gestión de esas aguas residuales domésticas e industriales, tanto del sector público como del sector privado. Esperamos que este curso sea de vuestro interés.